Hola, soy Ana, técnico de Bajin Málaga y hoy os vamos a mostrar dos ejercicios funcionales para el trabajo de glúteos. En primer lugar, uno con implementos, una goma elástica a media altura de tus muslos y una tirada. Desde aquí vamos a hacer una elevación frontal de hombros y una sentadilla profunda. Intentad bajar por debajo de tus rodillas y hacer una abducción para implicar más glúteos en medio. Sin implementos, vamos a hacer una zancada un lancho, elevando una pierna y yendo atrás hacia el lancho. Para añadir un poco más de potencia podemos saltar o incluso hacer una flexión de una de las dos atrás. Podéis seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram y para más información consulta al técnico en tu centro. Muchas gracias compañeros.